Es el anillo de Frodo, eso es verdad Porque te vuelves invisible ante la realidad Porque tienes que ocultarte de las peleas No atas la cara, ni tampoco a la raqueas Al fin yo si empiezo, ya estás cagado Si sabes desde que empecé, ya está el resultado Tienes hoy cruz, una marca ya registrado Pero dime, dime que campeonato has ganado Él dice, sabes que yo ya me encuentro ganado Idiota, ya tienes comprado a este jurado Tú eres un idiota porque mi mamá me enseñó desde mi casa A los que roban siempre se le queman las manos Se queman las manos, por eso tus de negro quedaron tus dedos Cuando en el fuego se reflejaron Por eso primo tu madre no te enseñó Que tu padre se fue a buscar dinero y alcohol ¿Sabe por qué mis manos están de negro maldito contrincante? Saqué el carbón pa' poner diamantes La diferencia es que yo soy más constante Tú solamente gritas ante este parlante Es que hay algo compañero que no entiendes ¿Sacaste en el carbón un diamante o oro de los duendes? Oye, en eso te equivocaste Entraste a la mina y un Mickey lo destrabaste Te lo digo siempre del mismo modo No es el oro de los duendes Era el anillo de Frodo ¿Ves la diferencia que le gano a este novato? El oro de Sounddoll yo tengo para rato Es el anillo de Frodo, eso es verdad Porque te vuelves invisible ante la realidad Porque tienes que ocultarte de las peleas No batas la cara ni tampoco a la raquera Soy Frodo y no me vuelvo invisible ante la realidad Tengo que aprovechar, vamos a pulsear a Sounddoll ¿Ves la diferencia? Yo juego como si nada No soy cabro, otra cosa puse ahí las preparadas No eres cabro, pero te señalaron pendejo Por eso de rencor te arrancaron el dedo Tú eres Frodo, o sea el anillo Se quemó en el volcán dentro de mis intestinos De tus intestinos te digo mi improvisación Lo siento pana, sabes que te ataco con mi nación Yo soy cabro, me dice este bro que eres más cabro Que pega a la mujer, maldito maricón ¡Tiempo! ¡Un aplauso rapestay!